Música Desde que vagué en la horda, ríos bravo, pano, pulmar Figuraron mi solar, sierra chica y sierra gorda Por doquier mi Dios desborda el vigor patrimonial Música Tengo eso y mi propio cielo, símbolo de identidad Es el cerro del Bernal, todo sembrado en mi suelo En la entrada del subsuelo, caverna de Petrocas Bendita tierra de más, que le cayó tan al pelo Al hombre que hizo graneros Por mi pueblo y los demás Así está Maulipa, señor Pero que chulada de violín y jarán Música Fray Andrés de Olmos predica en Florida los Olives Con ellos viaja y erige la misión de Tamaulipas Que al tiempo fue Tamaulipas, la provincia donde vives Dos y otros misioneros, con el lema amor y paz La riqueza espiritual, arraigaron en el pueblo Y en el año 1748, Escandón La nueva Santander Crew, levantando poblamientos Luego del sometimiento De los indios que venció Música Hidalgo y Madero, autores En plan de forjar la patria Dejan Gutiérrez, de la Ana Los hermanos Vázquez Gómez Y el profe Carrera Torres De Tamaulipas, Constancia Jugarse en la piel es nada Cuando se hace por la patria Los mismos tiempos de gracia Que con la carga labriado Acá en la cuera mi vida Es de un valor primordial Por su esencia original Casta de terro no abriga Fortaleza que prodiga Traje pérdate ensayar Música 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 Música